Hola, hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Clau Melocotón, en caso de que estés aquí por primera vez, te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas en la parte de abajo, por este ladito. Es un botón rojo, activas la campanita después y está todo súper, súper completo en cuanto a suscripción. Te cuento que vamos a hablar acerca de las cremas Nivea. En este momento yo estoy usando esta crema, que es la de renovación celular. Pero ya a lo largo de 11 años he venido usando todas las cremas Nivea, todas las que tienen para el rostro, he ido pasando a medida que pasan los años por las diferentes cremas que tiene la marca. Ahora, me parece importante aclarar y creo que para la gente que tiene más de 30 va a ser también muy importante saberlo o saber mi experiencia en cuanto a las edades. Yo empecé a usar las cremas de Nivea a los 28 años. Mi piel estaba pasando por un proceso de... Yo no vivía en Colombia, vivía en un país donde habían estaciones y la piel se me afectó muchísimo, no solo por las estaciones, sino por el agua que había allí, que era como con mucho cloro. Entonces, voy a donde una médico, una médico general, que era clienta mía y le pregunto qué puedo usar porque no tenía mucho conocimiento de cremas. Yo usaba como la típica crema de catálogo triple acción para que me la entiendan y no nombrar marcas. Entonces, yo creía que eso era lo que me convenía. Al final, esa crema no me estaba haciendo nada ni bueno ni malo, pero no estaba aportando, ¿no? Entonces, mi piel estaba súper acartonada, pero acartonada mal, mal, mal. Todo el tiempo vivía como con pellejitos levantados. No, terrible. Y en los inviernos y otoños, pues, peor. Por ese tiempo, no usaba protector solar. Entonces, era 10 veces peor el tema. Entonces, bueno, pero estaba a tiempo, creo yo, para empezar a usar una buena crema. Entonces, la médico, esta doctora que yo les digo, ella me recetó, o me recomendó, perdón, me recomendó esta crema. Y por acá la voy a dejar, ya evidentemente han pasado muchísimos años. Yo ya no la tengo. Pero fue una excelente crema. Realmente me revitalizó la piel por completo. En una semana, en tres días, no sé, eso es una cosa loca. O sea, cuando la piel necesita y le pones la vitamina perfecta, la vitamina exacta para su necesidad, eso es inmediato que la piel como que revive. Esa crema yo la usé, más o menos, hasta los 33 años. Más o menos, vine usando esa crema unos 6 años. Después de esos 6 años, empecé a investigar, igual, dentro de la línea de Nivea, porque tampoco conocía mucho acerca de otras marcas. Hoy ya es un poquito diferente, pero sigo con Nivea. Entonces, bueno, después me pasé a la Q10. La Q10, sin embargo, con la Q10 estuve como un año o 6 meses, y como que no me gustó mucho. Me parecía más densa. Por acá también les voy a dejar la imagen de la Q10. Entonces, me parecía mucho más densa que la que había usado antes. Y yo decía, ¿será que sí necesito tanta densidad en mi piel? Sobre todo porque tengo una piel mixta. Es decir, que la zona T tiene grasa. Y entonces, me preguntaba, ¿será que esto no es más grasa para mi piel? Sin embargo, con esta Q10, pues no me fue mal. Sencillamente, la terminé y ya me devolví a la otra. ¿Sí? Me devolví a la que ya había usado por muchos años. Sobre todo porque no veía mi piel acabada. No veía mi piel envejecida. Entonces, lo que me tranquilizaba era eso. Era saber que estaba nutrida. Yo soy una persona que siempre he tomado muchísima agua. Entonces, creo que eso también me ha ayudado un poco con el tema de la piel. Y cuando llego a los 35, ya tomo la decisión definitivamente por estar leyendo sobre el tema y eso. Ya tomo la decisión de pasarme a la crema de renovación celular. Ahora, esta es una crema reafirmante, anti-edad, con un factor de protección solar de 30, fórmula activadora de células con ácido hialurónico y estimulador de colágeno. Son 50 ml y al sacarla de la caja encuentras esta presentación. Y tú dirás, no, pero es súper chiquita. Sí, es chiquita, pero si la sabes usar, te puede durar 6 meses. Yo siempre, bueno, en otros videos que he hecho acerca de cremas y de cómo me cuido la piel y todo eso, les he mostrado que yo siempre marco los productos con la fecha. La fecha de inicio. Ahí está mi fecha. Es importante marcar las cajas porque así tú sabes cuánto te dura una crema realmente. No es como, ay, bueno, sí, era obvio que marcando la caja pues te vas a enterar cuánto te dura. Pero también es como evaluar un poco cómo estás usando los productos. Porque mucha gente usa productos y dice, no, eso no me sirvió, eso me sacó más grasa, no, eso me... Pero no se detiene a pensar, ¿será que estoy usando mal el producto? Entonces, ¿será que me estoy poniendo demasiada crema como cuando usaba la otra de catálogo o la otra de droguería, qué sé yo? Pero esto te ayuda a evaluar un poco qué estás haciendo con el producto y cómo estás aprovechando también el producto. Entonces, bueno, a mí normalmente la crema Nivea me dura 6 meses. Más, no. Y esto me ha pasado con todas las cremas Nivea que he usado. Y lo voy a hacer delante de ustedes para que me entiendan. Yo siempre les he hablado de que son dos puntitos de nada y lo esparces por todo el rostro. Entonces, bueno, aquí tengo mi crema. Esto es casi nada. Como ven, son unas gotitas de producto, pero estas cremas de Nivea son tan líquidas, no de las que se escurren, o sea, esto es una cosa rara y loca, pero fantástica. Es una crema que no se escurre, pero cuando la esparces se siente muy líquida en la piel. Entonces, estos puntitos, sea que tengas debajo otro producto o no lo tengas, no importa, estos puntitos hacen que la crema se distribuya por toda la piel. Por eso, alcanza a durar 6 meses en mis manos, ¿no? Porque yo sé que hay manos que se ponen bloques de crema y pues la desperdician, digamos. Porque creen que entre más crema se pongan, más les actúa en la piel o mejor les hace y con Nivea no es así. Con Nivea puedes poner un puntito y ya estás súper cubierta y ya tienes tu piel súper bien, hidratada, humectada, súper bien. Ahora bien, bueno, ya les mostré. Esto lo dejo ahí un tiempo y luego me pongo mi protector solar. Más o menos entre un producto y otro, tengo una diferencia de unos 10 minutos, 15 minutos. Ojo, yo dispongo del tiempo, ¿sí? Trato de levantarme más temprano cuando tengo alguna cosa urgente que hacer. Entonces, trato como de tomarme el tiempo, pero levantándome más temprano y dándole tiempo a la piel de que absorba tranquilamente los nutrientes que le estoy poniendo. ¿Sí? No pongo en bloque todo uno sobre otro porque eso no va a llevar a ninguna parte y más bien si tú después de eso te vas a maquillar va a ser un caos total. Ok, quiero contarles otra cosa y es que las dos cremas, no, perdón, la primera crema que yo usé que es esta, Nivea acaba de descontinuarla. Es decir, la sacó del mercado, no la van a vender más, cosa que me parece un error catastrófico. Sí, realmente tengo que ser sincera, es un error catastrófico, es una crema excelente, una crema que llevaba en el mercado mucho más de 10 años y me parece un error absoluto. Ellos han sacado unas cremas más pequeñas y mucho más económicas, pero realmente me parece a mí que ninguna crema va a ser como esta crema. Entonces, bueno, creo que van a tener que acomodarse las pieles más jóvenes e irse pasando prontico a la Q10 o a la renovación celular, no sé. Pero sí es importante decirlo porque yo sé que muchas de ustedes ven los videos de nosotras y van y compran el producto porque confían en lo que les decimos. También quiero que sepan que yo, la marca ni siquiera sabe que yo existo, no saben que estoy haciendo este video, realmente esto es algo que yo he decidido hacer sola. Y también como un poco en protesta, una protesta pacífica, porque es que es lamentable que hayan sacado esa crema de circulación. Esa crema costaba alrededor de 26 mil pesos, nada, nada, nada costoso y muy, muy importante la nutrición que le daba a la piel, la humectación, la hidratación, por tan poco precio y que te duraba 6 meses. Pero bueno, han sacado algunas cremas con efecto mate, por acá voy a dejar también la imagen y estuve en el éxito hace unos días y tomé una foto de lo que es la góndola, la zona de Nivea. Entonces, también les voy a dejar por aquí, esas cremas con las que, digamoslo así, reemplazaron a la rosadita, como yo le llamo. Son cremas un poco más económicas, está muy bien, pero pues, no sé, igual tampoco son de 50 ml, son como de 30, son más pequeñitas, más económicas. Bueno, no son malas, son buenas, son buenas cremas, mientras que tú elijas la que de verdad es para tu piel. Son fantásticas, cuestan como 12 mil pesos cada una, 13 mil, no me acuerdo, pero pues para mí, como todo este proceso que yo he vivido con mi piel, digo, era mejor la otra. Ok, y la Q10 si la dejaron, tanto de día como de noche, Dios quiera que no la saquen. Y luego tenemos la de renovación celular para el día y para la noche. Yo solamente uso la del día, porque en las noches uso otra marca completamente diferente, que es un poquito más livianita, pero que también he visto muy, muy buenos efectos en mi piel. Sobre todo también porque en las noches también uso productos de la marca The Ordinary. Entonces ahí como que voy ayudando con una cosa y otra. Sin embargo, quiero resumir todo, me encanta. Las cremas Nivea son lo mejor que hay en el mercado. Ahora, si tú ya la probaste y la estás comparando con Pons, por ejemplo, porque en tu casa siempre usaron Pons, como mi mamá, como mi abuelita, como todas mis tías, y la comparas y de pronto no te adaptaste porque sientes que Pons te hace más, quédate con Pons, no cambies. Pero ve buscando dentro de esa línea, de esa marca, qué es lo que conviene para tu edad. No te quedes siempre con la misma, porque tu edad, tu piel va a necesitar a través de los años un cambio chiquitico y, como dice este, una renovación celular. Creo que eso es todo. Esta crema está, es que siempre la he comprado en descuentos, pero está creo que por los 46 mil pesos colombianos. Eso sería como unos 12 dólares para quien no es de acá. Me parece que sigue siendo económica y yo la he comprado en forma todo o en el éxito cuando están en promociones del 20, el 30 por ciento, que es bastante seguido que hacen las promociones. Entonces, como que eso me ha hecho aprovechar y que me salga un poquito más económica. Sobre todo porque compro de A2 o compro 3 y las tengo guardaditas. Cosa de que aprovechar la promoción y ya después tener mi cremita ahí como el stock. Y sí, bueno, nada. Espero que les haya gustado esta reseña, demostración de cómo se aplica, de cómo es la crema, la textura y todo eso. Por eso, este video quedó súper largo y yo lo sé, pero sé que también va a ser edificante para muchas mujeres. Y ojo, varones, si llegaron hasta aquí, estas cremas también les sirven a ustedes. Creo que muchas marcas, si no estoy mal ni vea, también saco una línea de hombres, pero no la tengo clara. Sin embargo, estas cremas les pueden servir a ustedes también. Aunque la piel del hombre es un poco más, necesita como de más nutrientes. Entonces, yo sé que si usas, si entras en una rutina de cremas y protección solar, vas a conseguir que tu piel también se renueve y todo eso, pienso yo, que también te puede servir ni vea. Bueno, pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Cuiden su piel, pero sobre todo, sobre todo, cuiden su mente y su corazón. Solamente con ayuda del Señor, el Creador, usted puede hacer que su vida cambie y que su vida esté protegida de una manera muy hermosa, así como su piel con ni vea. Cuídense mucho, chao, chao.